¡Dale, güey! ¡Espierta! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Chíngatelo, güey! ¡Patuta! ¡Mátalo, güey! ¡No! Este güey me va a matar. ¡Burn box, bitch! ¡Dame, perito, güey! ¡Jejeje! Ya no vas a poder ver, güey. ¡No veo! ¡Acuérdate, güey! ¿Que me acuerde? ¿O qué? ¡Ay, güey! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Ahora sí me acuerdo! ¡Ho, ho, ho! ¡Oh! ¡Otra patuta, güey! ¡Sí se puede, güey! ¡Termínalo, güey! ¡Y patuta de toda patuta! ¡No manches, güey! ¡No manches! Gracias por ver el video.